Mi nombre es Claudia María, soy terapeuta Reiki y tengo muchas ganas de aprender la técnica del macramé y por eso busco ATM al rescate. Hola, bienvenidas a mi casa. Hola Marta, muchas gracias por recibirnos. Vengo con Claudia que tiene muchas ganas de aprender la técnica macramé y vinimos a que nos enseñe. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Claudia, vamos a aprender la técnica del macramé. Qué bueno. Te voy a explicar qué materiales necesitamos para comenzar. Es básico un cojín, en este caso es un icopor, un material que puede ser piola, están cortadas más o menos de dos metros. Vamos a aprender las puntadas básicas y con esas puntadas ya más adelante se hacen diseños. Necesitamos alfileres, un metro para cuando tomemos medidas y pues unas tijeras para cortar material. Listo, súper, qué rico. Tenemos una cuadrícula para que los diseños nos queden más parejos y se nos facilite el trabajo de diseños. El primer paso es montar las hebras sobre una hebra que va a ser de guía. Entonces la vamos a sujetar con alfileres para que se nos facilite el montaje. Vas a coger cada hebra y la vas a doblar a la mitad. La pasas por debajo, por debajo y sobre la argolla las dos. Está bien. ¿Cuántas hebras vamos a colocar? Vamos a montar para hacer una muestra de las puntadas, de los nudos. Un poquito de hebras para que trabajemos. Entonces por debajo. Sí. Las dos hebras. Las dos hebras. Pasan por el arito. Ah, sí, está bien. ¿Y qué longitud tienen estas hebras? Son más o menos de 2 metros o depende del trabajo que vamos a realizar. Bueno, tenemos montadas 10 hebras. Vamos a hacer el nodo plano para hacer como la muestra de qué son los puntos en macramé o las puntadas en macramé. Listo. Vamos a coger cuatro hebras. Sí. Con la primera hebra hago un 4. Sobre las otras. Sobre las otras. Y la última me va a montar sobre esta y va a pasar por debajo a salir. Acá. Ajá. Y la vamos a llevar hacia arriba temblando. Ah, ya. Y vamos a hacer el segundo paso de este nudo. Un 4 para este lado. Lo mismo hacia el otro lado. Esta monta sobre esta y pasa por debajo a salir por este orificio. Por esta otra oreja. Sí. Y vamos a apretar. Ahí ya queda un nudo. Dejo estas cuatro. Listo. Y cojo otras cuatro. Ah, está bien. Vamos a seguir con el nudo plano hasta el final. Este nudo se debe trabajar con números pares de hebras. Ah, claro. Porque se cogen de a dos. Se cogen de a dos. Marta, ¿y entonces con este nudo puedo seguir extendiéndome? La cantidad que quiera, dependiendo ya del diseño que quiera realizar y el trabajo que vaya a realizar. Un camino de mesa, un cojín, un tapiz. Marta, ¿y de dónde viene esta arte del macramé? Es arte milenario. Exactamente no se sabe de dónde, pero se han encontrado en muchas culturas. Trabajos y básicamente los navegantes trabajaron los nudos y lo fueron llevando de país en país. ¿Y con qué seguimos? Bueno, vamos a hacer este nudo entorchado, que es básicamente este nudo. Como empezamos este nudo y siempre parece el mismo lado. Cuatro hebras. Comienzas, como comenzamos este nudo. Como comienzo el nudo plano. ¿Y este cómo se llama? Entorchado. Listo. Entonces haciendo el cuatro, sacando por esta orejita y cierro. Y vuelve y empieza con ese mismo lado. Ah, ya no cambio de lado, sino que con este lado vuelvo y lo hago. Por ejemplo, para un portamatero puede ser largo, 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 50, 60 y queda una tira entorchada para colgar ahí las matas. Con esta técnica podemos realizar cojines, individuales, caminos de mesa, cenefas, tapices, llaveros, cortinas. Hasta ropa. Hasta ropa. Hasta ropa. Prendas de vestir, salidas de baño están muy de moda, collares. Ay, pero mira qué bonito, cómo se va enrollando. Vamos a hacer el festón, que es otro de los nudos básicos del macramé. La combinación de nudos del festón y el nudo plano nos salen los diseños que queramos hacer. Y ese, ¿cuál es aquí? Es este. Ah, esta cadenita. Sí. Entonces voy a coger esta primera y la voy a dirigir montando una y dos. Cojo cada hebra y hago una argolla, paso por el centro, otra argolla y paso por el centro. Deben ser siempre dos, porque la segunda me va a... Con cada hebra, hace dos vueltas. La alfilera es muy importante para ayudarnos a que nos quede pulido. A que se haga más fácil el manejo de las hebras. Y luego lo estrés. Este lado cogí con la mano derecha y trabajé con la izquierda. Lo bueno del macramé es que habilitamos las dos manos. Ahora voy a coger con la mano izquierda y trabajo con la derecha. Con la derecha. Queda muy bonito. Listo, entonces ya terminé los dos lados. Juntemos estos dos acá con un nudo plano, como para que nos quede cerradito el diseño. Hay que tener en cuenta, al hacer una labor, que las tiras deben ser lo suficientemente largas. Vamos a bajar el diseño y lo vamos a cortar. Una de las finalidades de esta cuadrícula es que se corte tan menos que de parejo. Puede servir como para un pequeño tapiz. Entonces hagámosle acá un nudo que sirva para colgarlo. Entonces simplemente hagámosle este nudo. Cortamos y ya bajamos el diseño. Él no se va a desbaratar, no le va a pasar nada. Mi primer trabajo. Tapiz en macramé. Sí. Marta, muchas gracias, muchas gracias. Me voy muy motivada, me encantó. Me encantó. No es tan difícil como parecía. Me voy motivada para hacer muchas cositas en mi casa. Qué rico. A la orden en lo que pueda colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, la técnica. Gracias, Marta.